Mi viejo es un tipo bueno, que anda siempre solitario Su tristeza es el camino, recorrido tantos años Mirándolo a la distancia, somos dos mundos distintos Es que creció con el ciclo, contra mí hay vino tinto Mi amado viejo, mi viejo, tu caminar es pausado Dejando atrás el pasado Yo soy tu sangre, mi viejo yo Soy tu silencio y tu tiempo yo Yo soy tu sangre, mi viejo yo Yo soy Viejo de que, si en la palabra está escrito de ti Que como árbol plantado tú estás Junto a las aguas de vida que nunca jamás cesarán Viejo de que, pues la promesa de Dios para ti Es que tu hoja no se secará Y dejarás tu legado a la próxima generación Viejo, con cariño canto esta canción Hoy yo te canto Viejo, porque tú eres bendición de Dios Bendición de Dios Viejo, con poder tú te levantarás Ay, levántate Viejo, tú tienes muchísimo que dar Oye mi viejo, deje esa bobera Tú no ves que Dios te dio poder pa' que se diera Hay muchas palabras que en tu vida pa' que muera Pues la vida empieza con tu mena, esto lo espera Yo sé quién fuera, yo sé lo que hacía Yo mismo sufría cuando a Dios no le servía Pero vino el día en que Jesús tocó tus puertas Ya no eres el mismo, esa persona ya está muerta Deja el malabra, usa tu campo a mi tiroso Ya no quedas sola porque Dios te ha dado gozo Y ahora que te encuentras un requisito mayor Quieres desprimir a y deja eso, por favor Échale la mano a la vida eterna Llénate del hilo para que entonces tú veas Que lleno a todo aquello que va a desaparecer Pero tu destino es perdecir y florecer Ok, o deje Si la palabra está escrito de ti Como árbol plantado tú estás Junto a las aguas de vida que nunca jamás cesarán Viejo de que Pues la promesa de Dios para ti Es que tu hoja no se secará Y dejarás tu legado a la próxima generación Viejo Con cariño canto esta canción Ay, yo te canto Viejo Porque tú eres bendición de Dios Ay, pero bendición Viejo Con poder tú te levantarás Levántate Viejo Tú tienes muchísimo que dar Ay Yo soy tu sangre, mi viejo Yo Soy tu palabra en tu tiempo Yo Yo soy tu sangre, mi viejo Yo Soy tu palabra en tu tiempo Tengo yo Yo soy tu sangre, mi viejo Yo soy tu madre, mi viejo Yo soy tu sangre, mi viejo Gracias.